Cristalina Guadalajara Cristalina Guadalajara Estos tiros de mi sabor Escojo sentante Que las hermosas paisas Hay paisadita Divirce amor Viva con nuestra vida Achanclama Almozaremos Nuestro cariño Un poco a lo mal De un solo vino Nos vamos A la orilla de Yanaya Tu paisadita Vemos las flores Y aves silvestres Se ven la orilla de Yanaya Tu paisadita Y aves silvestres Hermosas flores Y aves silvestres Se ven la orilla de Yanaya Tu paisadita Y aves silvestres Y aves silvestres Lo que vas mamando Tu hay tu cama Ven que amorcita Que frio hace Tengo mi pochito Para adelante Para el creador La artesanía En San Pedro de Cajas Roberto Rivas León Y familia El de San Pedro 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 de Y la vida volverá. Y la vida volverá.